Hoy intentaremos derribar a Goku Sonic la película, el ser más poderoso del mundo. Irá evolucionando desde su forma base hasta el Super Saiyan y finalizando en el Ultra Instinto. ¿Lograremos sobrevivir a sus Kamehamehas para poder golpearle con nuestros supercoches? Para comprobarlo no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para desbloquear el Ultra Instinto. ¡Acabemos con el guerrero legendario! ¡Vamos allá! Bienvenido al canal de León Picarón. Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción. Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción. Y activa la caca campanita en un simple botón. Y ahora prepárate porque empieza la función. Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción. Bueno, bueno, bueno amigos. ¿Cuánto tiempo he esperado para volver a decir esto? Pero bienvenidos a... ¡Pierda! Vale, mejor paro ya. Bienvenidos a un mapa simplemente épico. Porque sí, zapacitos de Sonic. Sí, voy a seguir dándole dramatismo aunque ya lo hayáis visto en el título y en la miniatura. Me chupa un huevo. Pero las zapas de Sonic acompañadas del mono de Goku. Tenemos, amigos, a nada más y a nada menos que a Goku Sonic. Y diréis, es un enemigo fuerte, León. Pero no sé, ¿te vas a enfrentar a él solo? Pues sí, amigos. Pero este mapa es muy especial porque tiene un pequeño hándicap. Cuanto más daño le hagamos a Goku Sonic, va a ir transformándose. En Super Saiyan, Super Saiyan 3, Super Saiyan 4. Y al final tenemos que acabar con el Ultra Instinto. Pinta difícil, pinta duro y sobre todo pinta a... ¡Cacamobile! ¡Empiézalo tú! Hay que acabar con ese Goku Sonic antes de que... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿O no? ¡Se viene el Kame! ¡Se viene el Kame! ¡Vamos! No he dado tiempo a cargarlo, tonto. Y yo le reviento todo el ojo. Bien, bien, bien. Esto lo único que va a hacer va a ser enfadarle para que podamos sacar lo antes posible al Sonic Super Saiyan. También te digo, con la de tiempo que está preparando el Kame Kameha, es que nos da tiempo a pillar tranquilamente... ¡No, no, no! ¡Levanta, levanta! ¡No, no! ¡Que lo acabo de preparar! ¡Levanta! ¡Corre a por él! ¡No! ¡No, no, 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 no! Claro, si yo tardo más que él, pues mal, vamos. Vale, vamos rápido, vamos rápido. Oh, no, que va, empieza. ¡Trenator de la noche! ¡No a tiempo que se haga de noche! ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡A tiempo! ¡Qué grande el Trenator de la noche! ¡Cómo le quiero! Bueno, y venga, destruyele el pie un poco ahí, moléstale, moléstale. Tócale los cataplines, bien tocados. Venga, ahí, ahí, ahí. ¡Oh, Dios, oh, Dios! ¡Trenator de la noche en BP no puede ser! Me da que no, amigos, ¿eh? Esos tiempos de Trenator de la noche en BP han terminado. Y no volverán, aunque no queramos admitirlo. Pero aún tenemos muchos otros vehículos para darle una verdadera paliza. Así que bus escolar de fuego... ¡No, no, 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 no! ¡Marcha atrás! ¡No, bus escolar de fuego! ¡Ahora, marcha adelante! ¡No, no, 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 no! ¡A por él, a por él, a por él! ¡No, no, 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 no! ¿De verdad lo he esquivado para eso, tío? Que me devuelvan mi dinero. Vale, es un gran hándicap porque tenemos que ir literalmente lo más rápido posible a por el siguiente vehículo. Vale, este mismo, me sirve. Este es rápido, este es rápido. No le da tiempo a cargar el Kamehameha. ¡Eres un pringado, Sonic, y te lo digo en tu cara! Así sí, amigos. Cada momento que pasa estamos un segundo más cerca de provocar el Sonic Super Saiyan. Esto me gusta, esto me emociona. ¡Booster Nator, uno de los grandes MVP's! ¡Vamos! Y no le sale aún el Kamehameha. ¡Uy, sí le sale! ¡Date prisa, Booster Nator, que le ha salido! ¡Date prisa! ¡Vale, vale, vale! ¡Ojo, le reviento, le reviento! ¡No, no, no! Me he comido todo el Kamehameha de boca. Estaba muy rico, sabía fresa. Pero le estamos molestando bastante. Yo creo que no está tan lejos el momento que todos esperamos. Aunque tal vez necesitemos un vehículo indestructible. ¿Eh? ¡Oh, Dios! Ha empezado a cargar, ha empezado a cargar. ¡Que no dispare, que me deja sin coches! ¡Emojicarro, date prisa! ¡Emojicarro, date prisa! ¡Emojicarro! Y me ha reventado todo un avión. Es que hay que ser muy rápido. ¿Y quién más rápido? ¿Que Fernando Padre Lonzo? A ver, crack, que esto lo hago yo. ¡Eh, no, 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 no! ¡Que se me ha tapado! ¡Vamos, ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Tómalo! Te quedas sin pie, por listo. Vale, no pasa nada porque podemos gastar todos los coches que queramos. Que en cuanto él se transforme, nuestros coches volverán. Así que... ¡Mati, boludo, dale! Demostradle cómo se dispara. ¡Kameame, ah! ¡Kameame, mierda, boludo! ¡Pimba! ¡Woohoo! ¡Vamos! ¡Grande, Mati! ¡Grande, Mati! Un gran... Vaya, vaya capo el Mati, eh. Vaya capo el Mati. Le acabo de reventar toda la cara. Y espérate que el pie también. ¡Ahí lo llevas! ¡Ahí lo llevas! ¡Ahí lo llevas! ¡Grande, Mati! Y quiero que me pongáis en los comentarios el que va a ser el MVP contra cada transformación de Goku Sonic. Porque contra Sonic Goku, por ejemplo, forma base, creo que Mati tiene muchas papeletas. Pero contra sus transformaciones que están por venir habrá que verlo. Así que salchicha móvil, obviamente no va a decir que no a una buena salchichita en la cara. Así que... ¡Vamos para adentro! ¡Madre mía, madre mía el salchicha móvil! ¡Madre mía, qué reventada niño! La verdad es que le ha tenido que doler bastante. Pero yo creo que tengo una idea. Amigos, ¿queréis ver a Sonic transformándose en su forma de Super Saiyan Goku Sonic? Pues lo vamos a poner muy fácil. Vamos a hacer una explosión gigantesca para que se transforme de una vez. Tú solamente eres el entrante. Ni eso, eres el aperitivo. Así que, amigos, el camión de YouTube, conforme más apoyo deis al vídeo, más va a explotar. Más se va a cargar la pólvora de su interior y más daño le hará. Así que vamos, todo el mundo, a dejar un like, suscribirse al canal, activar la campanita, poner un comentario. Cualquier tipo de interacción en la plataforma rojiblanca llamada YouTube será bien recibida. Para que el camión de YouTube explote. Y no solo eso, sino que le haga transformarse en Super Saiyan. Así que vamos, todo vuestro apoyo una última vez. A ver si ha sido suficiente. Efectivamente, siempre confío en ustedes. Así que, Sonic, prepárate y danos un Super Saiyan 2. Amigos, no quiero alarmaros, pero creo que ha funcionado. No quiero alarmaros, pero se viene. Amigos, ¿lo habéis visto? Ahí está, el Sonic Super Saiyan. Vale, vale, vale. Pues creo que para ti lo mejor será un Super Terrenator. Prepárate, amigo, que allá voy. Carga tu Kamehsi, cárgalo. Que quiero sacar tu Super Saiyan 3. Tú no vales para nada. Madre mía, madre mía. Super Terrenator, niño. Ven aquí que te reviento el pie. Grande Super Terrenator. Vaya, vaya backflip. Si os fijáis, ha quedado como girado hacia un lado. Porque el camión de YouTube le ha entrado justo por ahí. Y parece que le ha cogido miedito. Pues vamos a hacer que le cojas miedo a muchos más lados. ¿Verdad, McFly? Prepárate. Sonic Goku Super Saiyan. Porque allá... ¡Voy, Pimba! Grande, DeLorean, grande. Mira, mira, mira cómo le reviento. Y por ahí salimos. Perfecto. Vale, quiero un coche tocho. Uno que le vaya a destruir del todo. Quiero a nuestro MVP bombero. No, 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 que no puedo subir ahora. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Bombero! ¡No, no tardes! ¡Bombero! ¡Qué cerquita estuvo! Pero me he quedado sin bomberos. Lo que aún tengo es... Cuidado que te pillo el coche amarillo. Mira, mira, mira. Voy tan sobrado de tiempo que me da tiempo a dar una vuelta. Y ahora sí que sí. ¡Y rápido, rápido, rápido! ¡Vamos! Madre mía, el coche amarillo. Cuidado que te pillo. Vaya boquetillo. Fijaos qué locura de boquete. Y le reventamos la mano también. Todo un capo. A ver, le reventamos un poco el pie. Pues mira, que no falte. Y vaya daño le está cayendo. ¿Os parece? Y ahora vamos. Con un avión. ¿A quién vas a disparar? Venga, dispara. Vamos a dejar que... ¿Por qué me falta un ala? ¿Por qué carajo me falta un ala? No entiendo. En fin, vamos a por tío. ¡No, no, 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 no! Me ha cazao bien cazao. Como si fuera un gorrión. Vaya reventada. Vamos, necesito nuevos y valientes coches. Que se puedan dignar como héroes. A ver, los del fondo tienen mucho potencial ofensivo. Pero es que como me pille un kamekameha... ¡Me chupa un huevo! ¡Bocina móvil! Aunque no gires mucho. ¡Vamos! No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡Gira, gira! ¡Bocina móvil! ¡Equíbala! Pero qué inutilidad de coche. Luego, ¿qué? ¿Por qué no uso los del fondo? Venga, a ver si pillas esta motito, crack. No, no, ya os digo yo que no la pilla, no. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Toma! Bueno. Y pa' lo que hace, mejor que no la hubiera pillado. A ver, un coche tocho que le vaya a hacer mucho daño. Los del fondo no voy a poder sacarlos. El boom. Vaya, eh, ¿por qué si le doy aquí dispara? No lo entiendo. Oye, ¿puedo entrar ya en vez de disparar, por favor? Que estoy solo disparando. ¡Ay, no! Ahora sí, el hipermate. Date, date prisa, hipermate. Date prisa. ¡Date prisa! ¡Date prisa y dispara! ¡Date prisa, hipermate! ¡Vamos! Funcionó a medias. Funcionó a medias. Madre mía, ¿qué vehículos utilizo yo ahora? Está bastante roto el maldito Supersonic. A ver, ya hemos usado un Super Terrenator. Es que necesito un coche tocho, pero a este lo va a pillar en cuanto lo saque. Voy a confiar, amigos. Confío en el guiribús. Sé que no te podría confiar, pero tengo ganas de confiar. ¡Ay, qué bien, eh! Guiribús, haz algo bueno en tu vida. Por favor, Supersonic Saiyan, I kill you. ¡Vamos! Y le revienta la mano, le revienta la mano. No, guiribús, guiribús, sal de ahí, sal de ahí. Vaya paliza. Pero le estamos haciendo bastante daño. Yo creo que lo tenemos bastante cerquita, ¿eh? Solo con que llevemos un coche como, por ejemplo... ¡Cementoza! Ahí va el ídolo de muchos. El héroe de tantos. ¡Cementoza! Acaba... No, no, cemento. Cemento, no me hagas esto. ¡Levanta! ¡Cemento! ¡Cemento! ¡Levanta! ¡No! ¡Cemento! Top coches más inútiles de la historia. No vamos a mentirnos. Vale, vamos a probar. Con un vehículo pequeño, pero rápido. Es que es lo único que nos queda ya. Venga por él, venga por él. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, tómalo, tonto! Bien, bien, ojo al coche verde, ¿eh? Está haciendo más de lo que pensaba. Coche verde, eres todo un ídolo. Así me gusta. Buena reventada. Pero nos hace falta darle un golpe sublime, amigos. Algo que lo deje temblando. Este avión sigue en pie. Así que vamos allá. Carga lo que quieras, tú, Kamehameha. Vamos, ahora, ahora. Esperad que dispare. Aún no, aún no. ¡Ahora! ¡Lo esquivo! ¡No, no lo he esquivado! ¡No! Amigos, si me cuesta el Super Saiyan, no tengo nada que hacer. Así que al carajo, vamos con todo. Mansión móvil, eres mi única esperanza. Solamente tú puedes hacer esto. Mansión móvil, ¡hazlo! ¡Destruye! ¡A ese cerdo Saiyan! ¡Dios! ¡Madre! 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 ¡Le tiramos un brazo! ¡Le tiramos todo! Ahora sí, amigos. Está al golpe definitivo de hacerlo. El camión de YouTube ya lo hemos utilizado. Así que vamos ahora con el de Tik Tok. Todo el mundo a seguirme en Tik Tok. ArrobaLeonPicaronXD Cuanto más apoyo y likes haya en mis Tik Toks, que ya somos casi 150.000 seguidores, más daño vamos a hacer a este cerdo. Y estoy seguro de que todos queremos eso, ¿cierto? Así que vamos. Todo el mundo a dar mucho apoyo al vídeo, por supuesto. Y a Tik Tok también, porque vamos a por ti. A ver la carita que se pone... Ya hablaremos luego vosotros y yo, ¿eh? Porque lo importante ahora es... ¡Acabar con Sonic Super Saiyan! ¡Dios! ¡Oh, oh! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Se viene! ¡Qué, qué, 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 qué! Vale, amigos. Ahí lo tenemos. Os presento a Sonic Super Saiyan 3. Es un poquito bastante complicadito. Así que vamos. No nos rindamos. Hemos venido a... ¡Date prisa! ¡Date prisa! ¡Ni luchar ni nada! ¡Date prisa! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Aguanta, aguanta! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Toma, tonto! ¡Madre mía, qué pelambrera! Los peluqueros con este se forran. A ver, acabamos de hacer un golpe simplemente épico. Y solo le hemos quitado un par de dedos. Así que Tails Cop... ¡No, no, 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 no! ¡Date prisa! ¡Date prisa! ¡Date prisa! ¡Date prisa! ¡Oh, oh! ¡Ah! Vale, vale, esquiva. Abajo, arriba, abajo. Esquiva, esquiva, esquiva. ¡Uf! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo esquivo, lo esquivo! ¡Y ahí está! Así es como se esquiva un ataque. Y ahora te reviento todo el pelo. Deberías agradecerme lo que te voy a ahorrar una pasta en peluqueros. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Vaya cortecito de pelo! A los CR7, doña. ¡Madre mía! Bueno, 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 Tails. Copter, gran ataque, ¿eh? ¡Oh, oh! Se viene otro super saiyajin. Kamehameha, pim, pam, pum. ¡No, no, 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 no! ¡Helicóptero! 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 ¡No, no, no, los vehículos! Me acaba de dejar sin toda esa fila de vehículos. Literalmente los ha atravesado todos. Así que tú, el borrudo, adelante. Tenemos que hacer historia. Es super saiyan 3. Ya es uno de los seres más fuertes del universo. Pero aún nos queda mucha fuerza que ver. ¡Así que no nos rindamos! ¡Madre mía! Y si me lo permites, querido amigo, te voy a cortar este mechón. Me voy a dar el placer. Ala, lo he hecho por tu bien que ya te sobraba, ¿eh? Hay que cortarse más el pelo. Mira, y este también se lo corto. ¡Ay, ay! Un buen cortecito de pelo. ¡Madre mía! Igual me estoy pasando un poco, ¿no? Es que es muy placentero ver cómo el super saiyan 3 muere. ¡Y se acabó! Vamos a por más coches. El minicart es uno de los que más confío. Es tan rápido, tan pequeño. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Minicart! ¡Por favor! ¡Levanta! ¡No! Chicos, nunca confíéis en el minicart. Es muy mal coche. Yo nunca he confiado en él. En quien sí confío es en este coche extraño. No sé ni qué coche eres, pero por favor, ¡revienta la mano! ¡Ah, vamos! ¡Sonic Super Saiyan 3! Dale, 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 dale. ¡Wow, wow, wow! A ver cuántos mechones de pelo le quitamos. O tampoco tanto. Necesito un coche fuerte para meterle una buena rapada al cero a este tío. Así que, Terreneito Rosa, eres el elegido. Deja sin pelos. ¡A este mamahuevaso! ¡Vamos! ¡Madre mía, madre mía, amigos! ¿Se viene MVP de Super Saiyan 3? Ahí está el Terreneito Rosa dándolo todo. ¡Madre mía, que no para! ¡Madre mía, que ya os digo yo que no para! Vaya pedazo de paliza por dentro, ¿eh? Es que hay que cortarse el pelo, que luego pasa lo que pasa, amigo. Que tenemos todas estas cosas. ¡Madre mía, asalto de pelo! Bien, bien, bien. La cosa va poco a poco mejor contra el Super Saiyan 3, pero aún nos falta. Tractor demoledor. Adela... No, no, no. ¡No, no, 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 no! ¡Que se me ha ido el control! ¡Date prisa, date prisa! ¡Por supuesto que se da prisa! ¡Oh, sí se hace! ¡Eh, no! ¿Dónde vas, dónde vas, dónde vas? ¡Dónde vas! ¡Tan cerca y a la vez tan lejos! ¡Diablos, demonios! Vamos con todo. El Ferrari. ¡Píllalo! ¡Y reviéntale! ¿Dónde vas, dónde vas? ¡Oh, wow! ¡Ojo al Ferrari, eh! ¡Ojo al Ferrari! El Ferrari no está haciendo historia, ¿no? No habrá hecho historia, ¿no? Toma, Ferrari. Yo te doy un pequeño empujoncito y aquí no ha pasado absolutamente nada. ¡Qué placer da mi bola eléctrica! ¡Qué placer da! Se va acercando el momento de darle el golpe final, pero aún no lo veo lo suficientemente perjudicado. Necesitamos un coche tocho. Un coche que le pueda hacer mucho, mucho daño. Emoji Carro, antes no has podido. Pero este es tu momento de redimirte. El Super Saiyan era poca cosa para ti. Este es tu verdadero enemigo. ¡Adelante! ¡Emoji! ¡Corre! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Madre mía, lo que acaba de hacer el Emoji Carro! Lo ha dejado sin brazo. Amigos, sin brazo significa que ya no nos puede lanzar su ataque. Lo cual significa que tenemos que ir a destruirle. Super Saiyan 3, estos han sido tus últimos momentos de vida. Creo que necesitas una ambulancia. ¡Wii-o, wii-o, wii-o! Aquí, amigos, creo que no puedo deciros nada para que se cargue más el camión. No es como el camión de YouTube o el de TikTok. No tengo ni Wii U. Así que, no sé, dadle un like, compartidlo, no sé, inventaos lo que sea. Llamad una ambulancia, ¿no? Que así, mira, mira, facherito, las gafas de sol. Que así a lo mejor se potencia el coche. Yo lo único que sé es que vamos a por el Sonic Super Saiyan 3. ¡A ver qué tiene el 4! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, amigos! ¡Se viene! ¡Oh! ¿Qué carajo Super Saiyan 4? ¡Sí, sí, es el Super Saiyan 4! ¡Mamá mía, esto pinta horrible! Pero tenemos grandes vehículos para combatirlo. Así que, vamos, por favor, coche de los maderos. No, por favor, date prisa. ¡Date prisa que es el Kamekameha por 10! ¡DATE PRISA! ¡Vamos! ¡No! Ya le dije yo que accedí la prisa y no zodona. ¡Maldita sea la limusina gigante impactante! A lo mejor el ser roja... No, no, no te confunde, no. ¡DATE PRISA! ¡DATE PRISA! ¡Y ATRAVIESA ESE AL CORNOQUE! ¡Woo! ¡En toda la pija! ¡Toma ahí la cola! ¡Vamos, vamos! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Esa es mi limusina que se queda ahí atravesada! Y, amigos, obviamente me tengo que dar el placer de hacer esto. ¡Pup, pup! ¡Ahí está! ¡Toda la cola! ¡Ah, claro que la tiene pegada! ¡A ver, esta cola va a haber que cortarla porque no, no, no viene nada bien para operar! ¡Así que vamos a meter un cortecito por aquí! ¡Y ahí estaría! ¡Perfecto! Ahora sigamos destruyéndote, querido Super Saiyan 4. Necesitamos coches de líneas más poderosas. La cosa se ha puesto bastante seria. Coche azul, que no sé ni cómo carajo se llama, pero que es un cochazo bastante fuerte. ¡Adelante! ¡Corónate! ¡Como el gran... ¡MVP! ¡Toma! ¡Antes de que lo cargaras, bobo! ¡Ay, está reventada en toda tu cara! ¿Creéis que podremos hacerle daño con un avión? Yo digo sí. Esperamos a que cargue. ¡Y tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Lo esquivamos! ¡Y tómalo! ¡Te ha gustado, eh! ¡No me pillas ni para atrás! ¡Vamos, lo esquivamos! ¡Y allá voy! ¡Tómalo! ¡Woohoo! ¡En VIP del Super Saiyan 4 sin ningún tipo de duda! ¡Woohoo! ¡Qué grande, mi querido pequeño avioncito! ¡Qué reventada! Y espérate que voy a por la segunda ronda, eh. ¡Atención que allá voy! ¡Esquivo, esquivo, esquivo! ¡Esquivo! ¡No, no he esquivado! ¡Me da... ¡No, no, no! ¡El resto de coches de ahí, no! Me he dejado sin los coches buenos de primera línea. A ver, a ver, a ver... Terrenator de Sonic. ¡Es tu momento! ¡El azul puede con el rojo! ¡Demuéstrale! ¡De lo que eres, capó! ¡Tómalo! ¡No me llega a dar ni una! ¡Vaya matado! ¡Grande Terrenator de Sonic! ¡Grandísima! ¡Madre mía, madre mía! ¡Qué escalada por dentro! ¡Y sale por fuera! ¡Y ya está! ¡No te hagas más ilusiones que ahí te quedan! ¡Bien, bien, bien! ¡Buena reventada! ¡Está yendo bien! ¡Pero creo que aún puede ir mejor! ¡Vamos con este Lamborghini! ¡Uroso! ¡Prepárate, amigo! ¡Cárgalos, cameameameameameameameameameameameameameameameameameas! ¡Que quieras! ¡Que yo me voy a cameamear en tu cara! ¡Bomba mía! No está dando ni uno el pobre. Me está dando hasta pena ya. ¿Seré capaz de pillarle con un camión explosivo? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Date prisa! ¡Date prisa! ¡Qué grande! Aunque el golpe no ha sido lo suficientemente fuerte. Es que no lo hemos cargado, amigos. Pero lo que sí que podemos hacer es cargar estos increíbles cochazos. Marcianitos, os necesito. A por todas, a por todas. ¡No, no, 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 no! ¡No os choquéis! ¡No os choquéis! ¡Salid de ahí! ¡No! ¡Marcianitos! De verdad, que inútiles. ¡Qué inútiles los marcianitos! ¡Qué inútiles! Venga, vamos a darle un voto de confianza extra a los marcianitos, ¿eh? Ahora, por favor, no me la líéis. Vamos, marcianitos. El que conduce y el que dispara, los dos. Adelante, ahora sí. ¡Acabad con el maldito Super Saiyan 4! ¡Disparad, disparad! ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía, la metralleta, ¿no? ¿Cómo disparo la metralleta y ahí se quedan? Vaya, vaya, los golpes están siendo buenos, pero no sé si lo suficiente, ¿eh? Tal vez necesite un camión de proporciones bíblicas. Adelante, amigo. Toda la esperanza del mundo está puesta en ti. Tienes que acabar con él. ¡Date prisa! ¡Corre, corre, corre! ¡Opule! Bueno, bueno, algo le hemos hecho. Lo he aterrado en dispararlo. Bien, bien, falta poquito. Tenemos que provocarlo, amigos. Tenemos que utilizar todos los coches explosivos que podamos. Vamos a utilizar el de Discord. Amigos, ya sabéis que tenéis mi servidor de Discord en la descripción. Para uniros todos, cuanto más os unáis al server de Discord, más va a explotar este camión. Así que lo necesito más que nunca. Ojo, ¿se estáis uniendo en serio? Hay gente uniéndose al server de Discord. Gracias, amigos. Esto pinta increíble. ¡Cuánta gente uniéndose! Vamos a chequear cómo es el emoji. ¡Oh, niños, por sí! Solo digo que me sirve. Sonic Super Saiyan 4. ¡Allá vamos! ¡Por el poder de los leoncitos de Discord! ¡Danos tu transformación! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Amigos, ¡está pasando! ¡Está pasando! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué carajo! Amigos, Sonic Ultra Instinto. ¡Madre mía, qué bicho! Ahora sí que sí ha llegado el momento. Los mejores coches de toda la historia de Team Down tienen que enfrentarse a esta bestia. El Ultra Instinto. ¡No podrá con nosotros! ¡Buster Renator! ¡Vamos! Vale, aguanta, Buster Renator. Eres un MVP. Recuérdalo. No, no, no. Está claro que no lo recuerda. Otro de los grandes MVPs. ¡Terrenator de la noche! Es todo o nada. ¡A por Sonic! ¡Ultra Instinto! ¡Vamos! Vale, de momento está saliendo bien, pero tampoco os creáis que mucho. Tú sí que eres un gran MVP. ¡Cacamóvil! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Date prisa! ¡Date prisa, Cacamóvil! ¡Tú! Amigos, si el Cacamóvil acaba de esquivar un golpe del Sonic o Ultra Instinto, confío en todo. De MVPs va la cosa, ¿eh? Pues hay pocos que sean más MVPs que Mati. ¡Mala tiempo! ¡Ah, no! Mati, la concha de tu vieja. Ese es nuestro Mati. ¡Adelante, Mati! ¡Acaba con él! ¡Vamos, vamos! ¡Apunta bien, apunta bien! ¡Ahora! ¡Oh, Dios! Me ha pillado pero bien, amigos. No obstante, le hemos hecho bastante daño y se lo vamos a seguir haciendo. Amarillo es uno de los grandes. Yo siempre he confiado en él. ¡Y sé que vosotros también! ¡Madre mía! Este rayo es demasiado fuerte. ¡Qué carajo! Fernando Padre Lonzo, otro gran MVP. ¡Adelante con todo! ¡Polo! ¡Oh, le ha tirado un brazo Fernando Padre Lonzo, padre mío! Y si de MVPs hablamos, obviamente, no puedes faltar tú, amigo. Emojicarro rápido, Emojicarro rápido que está cargando. ¡El rayo del Ultra Instinto! ¡Date prisa! ¡Corre, Emojicarro! ¡No! ¡No he llegado a tiempo, amigos! Y en definitiva, si hablamos de MVPs, ha llegado tu momento. Haz historia como el héroe que eres. ¡Super Mate! ¡Adelante! ¡Acaba con ese estúpido Ultra Instinto! ¡No es nadie a tu lado, Mate! ¡Adelante rápido antes de que dispare! ¡No! ¡En todo el corazón! ¡Grande Super Mate, te quiero! Vale, le estamos haciendo mucho daño. Aunque a lo mejor lo que nos falta es reventarle lo que le queda de mano para que no nos dispare más. ¿Y quién es el revienta manos por excelencia? ¡Suena una canción! ¡Turu, tu, 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 Dora! ¡Turu, tu, 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 Dora! ¡Dora, Dora, Dora! ¡La escaba, Dora! ¡Dora! ¡Grande Dora! Golpe sencillo, pero le ha dejado sin brazo. Ahora nos queda una preciosa cabecita, ¿eh? Una preciosa cabecita que sabrá muchos idiomas, pero creo que no conoce. ¡El alemán! ¡Y tú, Dora, 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 Dora! ¡Ay, Sonic Ultra Instinto, la que te espera! ¡Sal, chichén, Frankfurt, Bayern! ¡No, ni chas, trate, chafen! ¡Muerte! ¡Ah! ¡Sonic Ultra Instinto! ¡Boooo! ¡Dios! ¡Qué pedazo de reventada! Fijaos cómo se le cae la cara a pedazos... Espera, la cara no. ¡El cuerpo entero! Amigos, lo que acaba de hacer el coche alemán es histórico. Hemos dejado a Sonic Ultra Instinto a tan solo un golpe de acabar con esto. ¿Solo le queda la cabeza? Pues entonces acabémoslo. De la forma que mejor sabemos, amigos. Una última vez. Todo el mundo utilizaremos el camión de YouTube con la máxima explosión posible. Podemos hacerlos. Hagámoslo, chicos. Juntos. ¡Sonic Ultra Instinto! ¡Experimenta! ¡Madre mía! ¡Todo el poder de Ultra Instinto liberado! ¡Dámelo en la cara! ¡Es lo que merezco por haber destruido! ¡A todos los Sonic! Así que amigos, aquí ha llegado el vídeo. Espero que os haya gustado mucho. Si es así, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Dejad vuestro like, suscribíos al canal, activad la campanita. Todas esas cosas que desde luego conocéis. Y dad todo el apoyo del mundo para que siga habiendo Teardown, para que siga habiendo mapas nuevos, innovadores como este que ha sido una completa locura. Y sigamos viviendo experiencias de este calibre que son espectaculares. Gracias de corazón a todos por haberme acompañado hasta el final y me despido. Nos tendremos que ver en la próxima con más. ¡Adiós! ¡Adiós!